Las fiestas están a la vuelta de la esquina y con ellas llegan las reuniones familiares, los encuentros con amigos y, por supuesto, las comidas deliciosas. Si quieres impresionar a tus invitados con platos espectaculares, has llegado al lugar indicado. A continuación, te presentamos 5 recetas que te ayudarán a lucirte en estas festividades. Desde entrantes hasta postres, estas recetas no solo son deliciosas, sino también fáciles de preparar. 1 Aperitivo, bruschetta de tomate y albahaca Ingredientes 1 Baguette 3 tomates grandes 1 diente de ajo 1 manojo de albahaca fresca Aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta al gusto Preparación Precalienta el horno a 200 grados. Corta la baguette en rebanadas y colócalas en una bandeja para hornear. Hornea las rebanadas durante 5 a 7 minutos hasta que estén doradas. Mientras tanto, pica los tomates en cubos pequeños y colócalos en un bol. Añade el ajo picado y las hojas de albahaca troceadas. Condimenta con sal, pimienta y un buen chorro de aceite de oliva. Mezcla bien todos los ingredientes. Retira las rebanadas de pan del horno y coloca la mezcla de tomate encima de cada una. Presentación Coloca las bruschettas en una bandeja decorativa. Añade algunas hojas de albahaca fresca por encima para un toque de color y sirve inmediatamente. Origen La bruschetta es un aperitivo originario de Italia, específicamente de la región central del país. Su nombre proviene del término bruscare, que significa tostar. Tradicionalmente se preparaba para aprovechar el pan duro, añadiendo ingredientes frescos y de temporada. Dos Plato principal Pavó relleno de Navidad Ingredientes Un pavó de 5 a 6 kilogramos 250 gramos de carne de cerdo picada Un cebolla grande Dos dientes de ajo 100 gramos de nueces picadas 100 gramos de pasas 100 mililitros de vino blanco Sal y pimienta al gusto Aceite de oliva Preparación Precalienta el horno a 180 grados Lava el pavó por dentro y por fuera y sécalo bien. En una sartén, sofríe la cebolla y el ajo picados con un poco de aceite de oliva. Añade la carne de cerdo y cocina hasta que esté dorada. Agrega las nueces y las pasas y mezcla bien. Rellena el pavó con la mezcla de carne y cierra con hilo de cocina. Coloca el pavó en una bandeja para hornear y rocía con aceite de oliva. Hornea durante 3 a 4 horas, rociando ocasionalmente con su propio jugo y el vino blanco. Presentación Sirve el pavó en una fuente grande, decorado con frutas frescas y hierbas aromáticas. Acompáñalo con una guarnición de vegetales al horno o puré de papas. Origen El pavó relleno es una tradición navideña que se originó en América del Norte, pero que ha sido adoptada en muchos países alrededor del mundo. Su popularidad creció debido a la disponibilidad del pavó en las festividades y su capacidad para alimentar a muchas personas. 3. Guarnición, puré de papas cremoso Ingredientes 1 kg de papas 200 ml de crema de leche 100 gr de mantequilla Sal y pimienta al gusto Preparación Pela las papas y cortalas en trozos. Hierve las papas en agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrelas y colócalas en un bol grande. Añade la mantequilla y la crema de leche caliente. Tritura las papas con un prensador hasta obtener una textura suave y cremosa. Salpimenta al gusto Presentación Sirve el puré de papas en un cuenco grande, decorado con un trozo de mantequilla encima y un poco de perejil fresco picado. Origen El puré de papas es una guarnición clásica de la cocina occidental, especialmente popular en Estados Unidos y Europa. Su suavidad y sabor lo hacen el acompañamiento perfecto para carnes y pescados. 4. Ensalada, ensalada de manzana y nueces Ingredientes 4 manzanas 200 gr de nueces 200 gr de apio 200 gr de yogur natural 2 cucharadas de miel Jugo de un limón Sal al gusto Preparación Lava y corta las manzanas en cubos pequeños. Pica el apio en trozos pequeños. Mezcla las manzanas, las nueces y el apio en un bol grande. En otro bol, mezcla el yogur con la miel, el jugo de limón y una pizca de sal. Vierte la mezcla de yogur sobre la ensalada y mezcla bien. Presentación Coloca la ensalada en un bol grande y decora con algunas nueces enteras y rodajas finas de manzana en la parte superior. Origen La ensalada de manzana y nueces, conocida como ensalada Waldorf, fue creada en el famoso Hotel Waldorf Astoria de Nueva York en la década de 1890. Es una ensalada fresca y crujiente que se ha convertido en un clásico de las fiestas. 5 postre, tarta de manzana. Ingredientes 2 láminas de masa quebrada 4 manzanas grandes 150 gramos de azúcar 1 cucharadita de canela 1 huevo Preparación Precalienta el horno a 180 grados. Pela y corta las manzanas en rodajas finas. Mezcla las manzanas con el azúcar y la canela en un bol. Coloca una lámina de masa quebrada en un molde para tarta. Rellena con la mezcla de manzana. Cubre con la otra lámina de masa y sella los bordes. Pinta la superficie con huevo batido. Hornea durante 35 a 40 minutos hasta que la masa esté dorada. Presentación Deja enfriar la tarta antes de desmoldarla. Sirve con una bola de helado de vainilla o nata montada. Origen La tarta de manzana es un postre clásico en muchos países, especialmente en Estados Unidos y Europa. Su simplicidad y el sabor reconfortante de las manzanas horneadas la han convertido en un favorito de las festividades. Llamado a la acción Esperamos que estas recetas te inspiren a cocinar y disfrutar de estas fiestas con tus seres queridos. Si te ha gustado este artículo, suscríbete a nuestro canal, deja un like y un comentario. Nos encantaría saber cuál es tu receta favorita. Hasta el próximo artículo, felices fiestas y buen provecho.